Buenos días, señor presidente, diputados, diputadas, ciudadanos que están siguiendo este debate. Hoy, sin duda, es el último debate que se produce en la Cámara y creo que toca, por el objeto del debate y porque además es el último debate de esta legislatura fallida, hacer un balance, desde luego, de la legislatura y del Gobierno, del Gobierno que ocupa el señor Sánchez desde hace nueve meses. Señor Sánchez, estos nueve meses, desde luego, no pasan a la historia por ningún avance social, no pasan a la historia por ningún avance económico, no pasan a la historia por ninguna reforma de Estado, solo pasan a la historia por una cosa, porque usted ha bloqueado nueve años, nueve meses este país y, sobre todo, porque usted ha traspasado una línea roja que nadie había traspasado nunca en la historia. El señor Ábalos decía en una rueda de prensa, y yo estaba de acuerdo aquel día con él, ahora ya no, que no se podía apoyar un Gobierno de España en los que quieren romper España. Lo entiende hasta un niño, no se puede gobernar España con los que quieren romper España. Eso no lo decía yo, eso lo decían algunos socialistas, eso lo decía Alfonso Guerra, eso lo decía Joan Mesquida, por cierto, que ahora está con Ciudadanos y no con el Partido Socialista, precisamente por la traición que ustedes han cometido. Eso lo dicen algunos varones territoriales que no están de acuerdo con el señor Sánchez, pero ustedes, y usted particularmente, decidió que valía la pena ser presidente por nueve meses a cambio de pactar con los que quieren romper este país. Y eso, señor Sánchez, le invalida a usted, a mi juicio, para recibir el apoyo de ningún partido constitucionalista. Si somos constitucionalistas, básicamente es porque respetamos el artículo 1 de la Constitución y, además, queremos llegar a acuerdos y a dialogar con los que quieren diálogo dentro de las reglas de juego. Señor Sánchez, diálogo siempre, cesión y claudicación nunca. Y el diálogo, señor Sánchez, tendría que haberlo practicado usted con los que respetamos las reglas de juego, con los que respetamos la Constitución, con los que respetamos las leyes, no con los que intentan saltarse la ley. Cuando usted dice que habla con Cataluña, no habla con Cataluña, habla con unos partidos que han intentado liquidar España. Habla usted con unos partidos que no aceptan las reglas del marco constitucional. Yo puedo llegar a acuerdos con aquellos que aceptan las reglas del juego. Ciudadanos es el partido del diálogo. Hemos llevado acuerdos con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con ambos. Hemos sacado leyes de esta Cámara, como la ley de autónomos, consensuada con muchos grupos, como la ley de muerte digna, consensuada con todos los grupos. No hay ningún partido que sepa lo que es el diálogo tanto como Ciudadanos. Pero ¿qué ha pasado? Que ustedes rompieron los puentes del diálogo con los constitucionalistas e iniciaron un camino a ninguna parte con los separatistas. Y mire, señor Sánchez, yo me metí en política, entre otras razones, en Cataluña hace 12 años, precisamente para que los separatistas no definan lo que tiene que ser España e intenten liquidar España. Pero haciendo ese balance, vamos a ver lo que usted ha hecho en estos nueve meses. Primera gran medida del señor Sánchez. Decretazo para cargarse el concurso público en televisión española. Usted, señor Sánchez, decide cargarse una ley histórica que por primera vez permite elegir la dirección de la radio y televisión pública por mérito y capacidad en un concurso público, como hacen las mejores democracias del mundo. Y usted llega y pone un administrador único por decretazo. Señor Sánchez, no hay mayor ejemplo de sectarismo y de cara dura que cargarse un concurso público y poner por la cara a un director en televisión española. Segundo ejemplo de sectarismo, porque Sánchez significa sectarismo. El señor Sánchez es el sectarismo en persona. Segundo gran logro político, poner a un miembro de la ejecutiva del PSOE a manipular las encuestas públicas del CIS. Ese es su segundo gran logro de esta legislatura. El señor Tezanos ha conseguido en seis meses, lo que no se había conseguido en treinta años, cargarse la credibilidad de un centro público sociológico importante de este país. Y mire, ya le anuncio, señor Sánchez, que si los españoles nos dan su apoyo en estas elecciones, yo quiero dejar aquí un compromiso público en esta tribuna. Si soy presidente de Gobierno, se elegirá al presidente y a la dirección de Radio y Televisión Española otra vez, como dice la ley, por concurso público. Vamos a poner en marcha el concurso público para elegir una televisión pública de todos y no del Partido Socialista o del Partido Popular. También, señor Sánchez, le anuncio lo que haremos si gobernamos. Vamos a hacer que quien dirija las encuestas públicas del CIS se elija por mérito y capacidad. No puede ser que usted ponga un miembro de su ejecutiva con el carnet en la boca hace cuarenta años del PSOE y que resulte que se invente y cocine las encuestas públicas con dinero de todos. Y tercero, no dedicaremos dinero público a hacer encuestas para ningún partido con dinero de todos. Cada partido que se pague sus encuestas o los medios de comunicación. Pero el Centro de Estudios Sociológicos tiene que estudiar las cuestiones que importan a los españoles y no la cocina masterchef del señor Tezanos. Tercera gran medida del señor Sánchez, quitar a todos los directores, presidentes de empresas públicas que había puesto el PP a dedo y ponerlos el PSOE a dedo. Empezando por su jefe de gabinete. Usted no se corta. Pone al frente de correos a su jefe de gabinete, que de correos habrá como yo de religión. Pues sí, al frente de la televisión, en este caso de una empresa pública. Ustedes ponen a dirigir empresas públicas a personas que el único mérito que tienen es haber sido secretario de organización del PSOE. El señor López dirigiendo Paradores, que es un experto en ir de hoteles. Porque desde luego de hoteles sabe lo mismo que yo. Nada. Por tanto, señor Sánchez, usted ha puesto a dedo al frente de empresas públicas a colegas, amigos y conocidos. Y nosotros nos comprometemos a aprobar una ley, antidedazos, una ley para que Paradores, Correos, el CIS, la televisión pública, sean por mérito y capacidad. El movimiento se demuestra andando y, si gobernamos este país, yo me comprometo a dejar de elegir, como el PP y el PSOE, a todos esos cargos públicos a dedo. Cuarto gran logro del PSOE. Primero, el señor Sánchez se cargó el pacto educativo. El señor Sánchez ordenó a sus diputados levantarse de la mesa, por primera vez en democracia, del primer posible pacto educativo de nuestra democracia. Cuando habíamos puesto una comisión en marcha, cuando habíamos acabado con la dicotomía de la reforma y la contrarreforma de rojos y azules, después de ocho leyes educativas fracasadas que han llevado a España a los peores datos de abandono escolar de Europa, después de todo eso, señor Sánchez, un año trabajando y cuando usted abandona el escaño a su partido, cuando le echan, vaya, de su partido, usted ordena levantarse a sus diputados porque no puede haber consenso para lo más importante de un país, que es la educación. Eso es sectarismo, señor Sánchez. Usted es el sectarismo. Yo me comprometo, si soy presidente del Gobierno, a impulsar ese pacto educativo a pesar del señor Sánchez. Creo que tiene que haber consensos importantes en lo más importante de un país, que es la educación de nuestros hijos, la educación de nuestros profesionales, la formación desde que naces hasta que acabas tu vida laboral. Esa es la educación en la economía del conocimiento, señor Sánchez. No pelearse con el Partido Popular, religión sí, religión no, educación para la ciudadanía. No, no. La educación es calidad. La educación debe ser un ascensor social y no una batalla ideológica entre rojos y azules. Ese es mi compromiso, acabar con las dos Españas en la educación y tener una educación para todos los españoles. Pero además, señor Sánchez, y esto es verdad que lo hereda del Partido Popular, hay un informe de la Alta Inspección del Estado que denuncia y demuestra el adoctrinamiento en parte de las escuelas de este país. Demuestra cómo los partidos nacionalistas, ahí donde han gobernado, con ustedes, por cierto, como en el tripartito de Cataluña, que ustedes le entregaron la educación a los separatistas, allí se ha adoctrinado. Y no lo digo yo, lo dice la Alta Inspección del Estado en un informe que lo demuestra. ¿Qué hizo el Partido Popular con ese informe? Guardarlo en un cajón. ¿Qué hizo el Partido Socialista cuando llegó? Ponerle dos llaves. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que aflore ese informe y que se acabe el adoctrinamiento en las aulas españolas. Yo quiero que se acabe el adoctrinamiento en las aulas españolas. Por eso, mi compromiso es desarrollar el artículo 27 de la Constitución en el punto concreto de la Alta Inspección del Estado. Ustedes impidieron una ley que trajo aquí Ciudadanos de la Legislatura para que haya una Alta Inspección del Estado. Vaya, lo que hacen todos los países serios del mundo. Y acabemos ya con una mentira. La educación no es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La educación tiene una parte básica, una legislación básica, por ley orgánica, por eso hay leyes educativas, por eso hay un Ministerio de Educación, si no, no estaría aquí la señora Cela, que tiene que defender la Constitución, el cumplimiento de la ley, los decretos lingüísticos, que no haya adoctrinamiento, que no haya símbolos separatistas en las escuelas, como hemos visto en Cataluña, que no se utilice la educación para manipular, sino para educar e informar a los alumnos. Por tanto, señor Sánchez, mi compromiso es desarrollar lo que usted no ha hecho y lo que el Partido Popular no ha hecho tampoco en 30 años. Desarrollar la alta inspección educativa para que se invierta dinero y presupuesto en ello, para que no haya una sola escuela de España donde a alguien se le ocurra utilizarla para manipular y para que se cumpla una cosa fundamental, que el español, nuestra lengua común, sea, conjuntamente con las lenguas cooficiales, lengua vehicular en todas las escuelas públicas y concertadas de España. En Sanidad, ¿ha habido algún avance con el señor Sánchez? Ninguno. Es verdad que tampoco lo hizo el Partido Popular. Ciudadanos propone, y trajo a esta Cámara también, pedirle al Gobierno anterior y a este también un avance en una tarjeta sanitaria única. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Nada. ¿Por qué? Porque no se quiere enfrentar a sus socios separatistas. Al señor Sánchez le parece bien que un español se desplace por el territorio nacional y no pueda ser atendido sin burocracia en cualquier comunidad autónoma. Y a mí, a diferencia del señor Sánchez, me parece mal. Creo que como ciudadano español tengo que ser atendido en cualquier comunidad autónoma sin que me pidan explicaciones. Quiero una tarjeta sanitaria única con la misma cartera de servicios. Si somos españoles, sobre todo, es para tener los mismos derechos. Y eso es lo que no ha hecho el Partido Socialista en este tiempo. El señor Sánchez, para no enfadar a sus socios separatistas y anteriormente el Partido Popular con otros socios nacionalistas durante tanto tiempo, han preferido fragmentar los derechos y quitar derechos a los españoles. Yo quiero recuperar ese derecho a la tarjeta sanitaria única, el derecho a estudiar español en cualquier escuela de España, el derecho a un funcionario a trabajar en cualquier lugar de España sin que le pongan obstáculos. Si somos españoles, señorías, es por eso. Porque España significa igualdad. España significa libertad de movimiento. España significa constitución y democracia. Esa es la España en la que yo creo. Esa es la España que algunos han intentado desmontar. Y esa es la España que ustedes han permitido que algunos desmonten. Por eso, señor Sánchez, no se puede ir de la mano de los que quieren liquidar tu país porque acaban desmontando tu país, acaban liquidando derechos en tu país, acaban poniendo impedimentos a los ciudadanos y a las empresas para que trabajen en tu país. Justicia. El gran logro de la justicia española ha venido de la mano del señor Sánchez, eso sí, con la ayuda del señor Casado. Porque en esto hay que reconocer que el Partido Popular y el PSOE son lo mismo. Les pillamos con el carrito del helado. Creo que no hay una imagen más vergonzosa de lo que ha pasado en los últimos años en la justicia que ver como, por un lado, a los jueces que defienden la democracia les pintan sus casas, ver como amenazan a jueces y fiscales y ver a la vez como el Partido Popular y el Partido Socialista se envían whatsapps y mensajes para repartir y quitar y poner jueces. Señor Sánchez, eso es lo que usted ha hecho con la justicia española, eso sí, de la mano del señor Casado. Y yo me comprometo también a cambiar el sistema del Poder Judicial porque yo no quiero elegir jueces, señor Sánchez, a diferencia de usted, a diferencia de usted, señor Casado, yo no aspiro a elegir a los jueces, aspiro a que los jueces elijan a los jueces, a que hay un Consejo del Poder Judicial que represente la independencia del Poder Judicial. ¿Sabe, entre otras cosas, por qué? Para no tener que explicárselo al señor Torra. Porque cuanto más fuertes sean nuestros jueces, cuanto más independencia tengan el poder político, más fuerte será la democracia española. El señor Sánchez, en uno de esos anuncios del Gobierno de las Estrellas que acabó estrellado, que han acabado ustedes bastante estrellados, más que de las Estrellas, anunció que iba a suprimir los aforamientos. En menos de 24 horas se vio la estafa otra vez del señor Sánchez. No quería suprimir los aforamientos para causas de corrupción. Quería suprimirlos justamente para todo lo que no fuera corrupción. A ver, señor Sánchez, ¿usted se piensa que los españoles cuando quieren suprimir los aforamientos quieren proteger a los corruptos? Lo hacen por lo contrario. Lo que quieren es que se supriman los aforamientos en aquellos casos que afectan a la corrupción. Por tanto, en dirección contraria nuevamente, con sus anuncios estrellados que acaban en un cajón porque usted quería proteger a los corruptos y hacer, en este caso, una bomba de humo. Intentar despistar con el anuncio, como siempre, para luego no acabar cambiando el fondo del asunto. Bueno, pues tampoco se han suprimido esos aforamientos. ¿Qué ciudadano se ha defendido y ha votado esta Cámara a favor? ¿Sistema electoral? ¿Algún avance? Sí, que el Partido Popular y el PSOE siguen bloqueando una nueva ley electoral en España después de 40 años con una ley obsoleta, con una ley sin listas abiertas. ¿No podemos los españoles elegir a los ciudadanos en el Congreso en una lista abierta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué temen ustedes? ¿Qué temen exactamente? ¿Que no valgan los votos iguales y les vaya peor? Porque yo me pregunto que después de 40 años habrá que ajustar, modificar y renovar esta ley. Bueno, pues el PP y el PSOE en esto se ponen de acuerdo. Eso sí, ¿en qué más se han puesto de acuerdo? En bloquear la investigación de la tesis del señor Sánchez a la vez que bloquear la comparecencia del señor Rajoy. En eso ustedes siempre se ponen de acuerdo. Así que, señor Sánchez, la regeneración desde luego no creo que sea bloquear la investigación de su supuesta tesis y a la vez impedir que el señor Rajoy dé la cara en la comisión del caso PP. Es un poco extraño que en el caso PP no pase el señor Rajoy porque el señor Sánchez no quiere que venga. Yo no sé qué han pactado ustedes por detrás. No sé si son los jueces otra vez o algún otro tipo de enjuague. Pero desde luego los españoles no entendemos, por lo menos este grupo, por qué ustedes pactan que no comparezca Rajoy y por qué ustedes no quieren que el señor Sánchez investigue esa supuesta tesis doctoral si tan transparente y tan maravillosa es. Señor Sánchez, en definitiva, en materia de regeneración ni un avance. En materia económica ni un avance. El último mes de enero fue el peor enero desde 2014 en los datos del paro. Preocupante dato en el último mes de enero. No hay avances sociales ni en la tarjeta sanitaria única ni en el pacto educativo. En el marco laboral ¿qué han hecho? Bueno, lo que les ha dicho Podemos. Decía el portavoz de Podemos lo maravilloso que es subir por decreto los salarios. Mira, yo le digo una cosa. Si fuera tan fácil como que suben los salarios por decreto, oiga, sería maravilloso. Si la economía fuera la economía xamán o mentira que ustedes plantean. Le digo una cosa. El señor Maduro, su ídolo, acaba de subir en noviembre pasado un 300% el salario mínimo. Qué bien, ¿verdad? Les va maravillosamente bien en Venezuela. Es una medida económica muy progresista. Oiga, de verdad, si fuera tan sencillo usted no cree que cualquiera podría subir por decreto el salario. ¿Sabe lo que sucede? Que según el Banco de España van a ir 160.000 personas a la calle por una medida como esa. Eso es lo que sucede. Así que, lo siento, pero la economía planificada no es la solución. Es la economía de mercado. Es la competitividad. Es que existan, sí, muchas empresas. Ya sé que ustedes atacan siempre a los autónomos, a los emprendedores, a los empresarios. Yo no. Yo quiero que este país tenga muchos autónomos, muchos emprendedores y muchos empresarios. ¿Saben por qué? Porque con lo que pagan esas empresas y esos autónomos y esos emprendedores podremos pagar la sanidad, la educación, las carreteras. Esa es la diferencia entre el modelo económico obsoleto de Podemos y el nuestro liberal del siglo XXI. Nosotros queremos que la gente emprenda, claro que sí. Dejemos ya de criminalizar a quien se la juega. Dejemos de criminalizar a quien contrata a otra persona, por favor. ¿A qué país quieren ir usted? Y mire, ese cambio del que ha hablado usted en Andalucía, ¿sabe lo que se va a aprobar esta semana en Andalucía? Mire, a diferencia de la Consejería de Empleo de Andalucía, donde antes robaba el PSOE de los ERE, de los parados. Ahora tenemos una consejera, la consejera Blanco, que acaba de anunciar por primera vez una tarifa plana 24 meses para que los autónomos solo paguen 60 euros. Eso es el cambio naranja en Andalucía. Unos roban, el PSOE de Izquierda Unida tapando los ERE y nosotros, Comisión de Investigación, Auditoría y ayudando en primera medida a los autónomos andaluces. Eso es la política de Ciudadanos. Sí, vergüenza lo que han hecho ustedes robando. Es una vergüenza, efectivamente. Y se verá... Sí, sí. Silencio. Un momento, señoría. Un momento, un momento, señor Rivera. Señor Pradas. Señora Ramón. Yo le pregunto, señor Sánchez. Señora Ramón. Un momento, señor Rivera. Gracias. Puede continuar. Señor Sánchez, le hago una pregunta. Si hay sentencia condenatoria por los ERE de Andalucía, usted dimitirá, con ese listón que ha puesto, ¿va a dimitir usted si hay una sentencia condenatoria por todo lo que han robado presuntamente los ERE de Andalucía? Sí o no. Contéstenos, porque como usted dice que es la regeneración, vamos a ver si usted se compromete antes de ir a las elecciones. Si a ustedes les condenan en Andalucía por haber robado los parados de Andalucía, ¿usted se compromete a dimitir? Sí o no. En definitiva, un balance negativo, un balance que pone a España en manos de los que quieren liquidar España, que pone la economía de España en manos de los que dice Yo con Maduro. Quiero recordar que el señor Cañamero llevaba una camiseta el otro día que decía Yo con Maduro. Tremendo. Un diputado español apoyando un grupo parlamentario. O sea, los fans de Maduro están en esa bancada. Yo les digo una cosa, ¿cómo pueden ustedes, viendo cómo se queman medicinas, cómo se queman alimentos, cómo se tiran de un décimo piso a un opositor y le matan, ¿cómo pueden ustedes llevar camisetas que ponga Yo con Maduro? ¿Cómo pueden ustedes hacer esto siendo españoles y demócratas? No lo puedo entender. Pero claro, ahora entendemos por qué el señor Sánchez no hace nada con lo de Venezuela. Ni lleva a la Corte Penal Internacional al señor Maduro, ni pone sanciones a los chavistas. ¿Por qué no lo hace? Porque los que le mantienen el poder llevan una camiseta que pone Yo con Maduro. Ese es el problema del señor Sánchez. Pues mire, yo con Venezuela, yo con el pueblo venezolano, yo con la libertad, yo con la democracia, yo con unas elecciones libres, sí, pero que permitan un canal humanitario. La comunidad internacional no puede mirar a otro lado mientras unos desgraciados queman alimentos y medicinas. Ya está bien de tanta vergüenza. ¿Cómo no les da a ustedes vergüenza, señores, de poder llevar camisetas como esa cuando hay gente pasando hambre y muriendo, quemando y haciéndose selfies, quemando medicamentos y alimentos? ¿Ustedes no tienen corazón? ¿Ustedes no pueden entender que esa gente lo está pasando mal? ¿De verdad pueden defender una dictadura en una Cámara Democrática como esta? Bueno, pues nos tendrán siempre enfrente. Ya sé que son socios del señor Sánchez y por eso Sánchez no hace nada. El señor Zapatero echándole la culpa a Canadá y a Estados Unidos. Yo no sé cuánto cobra, lo voy a decir, claro, porque un expresidente de España no puede estar diciendo que el éxodo venezolano es culpa de los países democráticos. Es culpa del señor Maduro, señor Zapatero. Respecto a Venezuela, ni el Partido Popular en el Gobierno ni el Partido Socialista han iniciado medidas sancionadoras contra el régimen chavista. Yo me comprometo, si soy presidente de Gobierno, a hacer como ha hecho Canadá, a hacer como ha hecho Estados Unidos, a hacer como ha hecho y empezó a hacer Colombia o Argentina. Hay que imponer sanciones a los dirigentes chavistas. No puede ser que el chavismo se instale en las calles de Madrid comprando pisos, trayendo sus activos financieros del narcotráfico y del delito. Así que hay que empezar a poner sanciones al chavismo en España, como está haciendo Canadá, Estados Unidos, y yo me comprometo, si soy presidente, a iniciar las sanciones contra el chavismo. Y también hoy va a venir, luego veremos al presidente Perú y también lo ha hecho Iván Duque, un presidente valiente en Colombia y también lo ha hecho Argentina y otros países. La Corte Penal Internacional tiene que investigar al chavismo, tiene que investigar a personas que matan a los opositores, tiene que investigar a quien quema medicamentos y alimentos, tiene que investigar a quien no respeta las leyes más básicas, que son los derechos humanos. Así que yo también me comprometo a sumarme a los ocho países denunciantes de la Corte Penal Internacional a esa denuncia para que España, dentro de Iberoamérica, lidere la lucha contra los delitos de lesa humanidad. Yo me comprometo a llevar a la Corte Penal Internacional al señor Maduro. Y finalmente, para acabar, respecto a Venezuela, señor Sánchez, usted no puede mirar a otro lado, esperemos que haya cambio de gobierno y lo podamos hacer otros, pero a mí me parece lamentable que España se haya puesto de lado, se haya puesto de manera ambigua a no liderar esa política en la comunidad iberoamericana. No solo somos un país europeo, que también somos seguramente uno de los países y no el más importante de la comunidad iberoamericana. Y a mí me gustaría decirle al resto de pueblos iberoamericanos que España está con ellos y no con los dictadores. Así que yo creo, señor Sánchez, que hemos perdido una oportunidad, pero espero que el próximo gobierno pueda cambiarlo. Una reflexión final para uno de los portavoces. ¿Alguno ha confundido la bandera constitucional de España con Franco? Tienen ustedes un problema, porque la bandera de España es de todos los españoles y Franco, no se lo saben ustedes, murió en el año 75. Así que esto es una democracia y ustedes tienen que aceptarlo. Cuando la señora Lastra dice que todos los que muestran los símbolos nacionales son fachas o cuando Podemos dice que todos los que muestran los símbolos nacionales son fachas o franquistas, se equivocan. Se equivocan ustedes, no se pongan nerviosos. Se equivocan. A ustedes les da alergia, les da alergia a España, la bandera de España, la Constitución, ya lo sé, pero a los demás no solo no nos da alergia, sino que queremos con normalidad, sin que nadie nos insulte mostrarla. Y sigan ustedes por ese camino, sigan ustedes insultando a todos los españoles que se sienten orgullosos de su país, sigan ustedes insultando a los que se manifiestan con símbolos democráticos, sigan ustedes tapándole la boca a los constitucionalistas y apoyando a los separatistas, que les ha ido muy bien. Sigan ustedes por ese camino, señores de Podemos y el PSOE, que en Andalucía les ha ido muy bien y creo que si siguen por ese camino les va a ir también fantásticamente bien el 28 de abril. Muchas gracias. Gracias.